Precisamente pensaba hablarles de lo mucho que han descuidado sus lecciones de inglés. Ay, pues es que es lo más fácil. Para hablar inglés todo consiste nada más en decir las cosas al revés. Un ejemplo claro es que con los grandes ganaderos en los pobres, la iniciativa no fue una falla en el sentido de que la conciencia de la conciencia de la vida. Eso fue el concepto, ¿no? De pedirle una contribución para el Yasuní-TT. Favorablemente. Pero eso no explica todo lo que está pasando en nuestra cultura. Y... No lo mencioné en este debate, pero la economía política, el sector que trabaja con los grandes ganancias. ¡Ay, qué feo le dijo! Me conformaría con que supieras una sola palabra en inglés. To... to... to ask. ¿Cómo se dice profesor en inglés? Teacher. Muy bien. ¿Y profesora? ...teaching. También se dice teacher. We seek to... we seek to move from the economy of finite resources to the economy of infinite resources. Lo que estaba en inglés era la... ¡No! ¡Nada! No había nada en inglés. You have... you have also... I... I am... forgetting what. Feine. 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 Talán, talán. Se acabó la clase. She's petitioned to me. ¡No! No. No. No.